Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos, nosotros somos los habitantes de la realidad, Violeta, Felipe y Ana. Y queríamos agradecerles con todo nuestro corazón a los compañeros de la Asociación de Diversidad Funcional del Ferrol y Comarcas el habernos permitido participar del concurso de fotografía. Fotografiando la vida. Fotografiando la vida. Y contarles que nosotros vivimos en Entre Ríos, en la Argentina, en un pueblito que queda en la frontera con el Uruguay. Y somos descendientes de Charrua, amamos la naturaleza y luchamos por la libertad. Gracias, compañeros. Muchas gracias por permitirnos participar. Un abrazo para todos los compañeros y especialmente para nuestra querida Mari Morado. Un abrazo para todos los compañeros de la Asociación de Diversidad Funcional del Ferrol y Comunicación de Diversidad Funcional del Ferrol y Comunicación de Diversidad Funcional del Ferrol.